Hello gamers, sean nuevamente bienvenidos al canal, sean nuevamente bienvenidos a un nuevo vídeo y sean nuevamente bienvenidos a For Honor, la beta abierta que tenemos todos disponibles hasta el día 12 de febrero Estamos aquí en otra partidita de eliminación, mejor dicho, o no, 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 mejor no, no de eliminación Una partidita de uno contra uno con nuestra Nobushi, estamos estrenando un nuevo héroe Tenemos desbloqueado a la vikingo, que no sé, a la Raider, que es una vikingo Pero no la hemos estrenado mucho, no hemos jugado mucho con ella, estamos jugando con la Nobushi Que la verdad que tiene buena pinta, la verdad que da golpes tochos, pero como dice ahí es un poco versátil Tenemos que estar siempre alejados un poco porque tiene ese super lanza gigante que llega bastante lejos, la verdad Y es un héroe bastante tocho, aunque tenemos aquí a nuestro queridísimo Warden, que la tenemos bastante costumizada, como pueden ver La tenemos con estos colores rojos, esa espada, esa espadota La verdad que es un jugador, dice que es un jugador fácil para los principiantes Pero la verdad que a mí en lo personal me gusta muchísimo, yo soy de la facción de los caballeros Y espero que este gameplay con la Nobushi sea de su grado Y espero que podamos hacer algunas ejecuciones, así que vamos a darle cañita Vamos a cargar el mapa, vamos a ver, vamos a jugar con un bot, ya que es nuestro orden del día ganarle a un bot Solamente nos queda esta partidita, y he decidido subirla, he decidido grabarla, a ver que tal se nos da con la guerrera Nobushi Después jugaremos partiditas de dominación con nuestra Warden, o Nobushi, no tengo decidido bien Y por favor, si se acuerden que estamos actualmente con la serie en el canal de Resident Evil 7 Biohazard Que la tenemos aquí en la descripción, pueden darle un like si les parece Y vamos a comenzar esta batallita, a ver que nos, que nos parece con el super guerrero Tocho Hostias, hostias Tenemos que tener cuidado porque los guerreros Vean, 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 es como, es como, ok, te tengo Te tengo, eres mío, ven aquí Da, da bastantes golpes Tocho, este, este Eso es, eso es, lo tenemos Uno más, uno más Uno más Ok, ok Ok, perfecto, perfecto, hemos ganado la ronda Estuvimos a punto, a punto de morir, pero no pudimos hacer la ejecución Victoria, sí señor, sí señor, sí señor Vamos a ver si podemos Somos Si ganamos este y el otro Terminó la partida Debemos ganarlo, vamos a ganarlo, vamos a hacerle una Una eliminación fácil Hostias, hostias Es que, wow, 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 wow Te tengo, te tengo colega Te tengo compañero Ok, mala decisión Perfecto, has caído Y victoria, sí señor, sí señor Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí Hemos ganado, hemos ganado Si ganamos esta partidita O sea, esta ronda Victoria Vamos a tratar de hacerle las tres seguidas Con nuestra super guerrera Nobushi A ver qué tal se nos da Te tengo, te tengo, te tengo Perfecto Este tío da buenos hostiazos, la verdad que sí Y es bastante, bastante duro Y cambia muchísimo Hostias, hostias, hostias ¿Qué hice? Entiendo, entiendo, entiendo tu rollo Compañero Uh, wow, 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 wow No me la esperaba No me la esperaba Pero bueno, creo que estos bots Es lo que he comentado en gameplays anteriores La verdad que están sumamente, sumamente Duros Y bien tochos La verdad que sí No son bots cualquiera Son A veces hasta más difíciles que personas normales Uh Ya, ya, ahora tenemos el rollo Perfecto, perfecto, perfecto Hemos, como que hizo una especie de De combo Vamos, 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 vamos Que lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Sí señor, claro que sí Claro que sí Victoria Victoria de la Nobushi Nobushi Mejor dicho Y bueno chicos Vamos a, vamos a Hacer otra Vamos a Perfecto Iba, iba, quería Hacer un rating Del match Pero bueno, no me dejó Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Y estas partiditas de eliminación Con la Nobushi Y recuerden que la beta abierta Está disponible para todos Bueno Hemos perdido la conexión Eso es algo que Me imagino arreglarán En el juego final Y la beta abierta Estará disponible para todos ustedes Jugadores de Xbox One PS4 PC Hasta el día de mañana Domingo Domingo Y el juego vendrá Para todas las tiendas Del mundo en general El día 14 de febrero El día de San Valentín Así que Provecho para decirles Feliz San Valentín a todos Y Vamos a comprar El juego de For Honor Para regalarnos A nosotros O a nuestra pareja Así que sin más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego